Un test rápido para VIH, el test consiste en una gotita de sangre del dedo que se pone en una tira reactiva y se lee a los 15 minutos, a los 15 minutos tenés el resultado, se hace previamente una entrevista pre-test, se le explica a la persona que viene qué se le va a hacer, de qué consta el test, y a los 15 minutos se lee la tira reactiva, después se saca la gotita de sangre y se hace una entrevista post-test donde se le da el resultado. En el caso de que el resultado fuera positivo, se hace una derivación protegida a un centro de salud público de acá de La Plata. La idea es mejorar la accesibilidad del test a la gente, sabemos que hay cerca de un 30% de personas que no conocen su estado frente al VIH y la idea es mejorar esa accesibilidad al test de VIH. Por eso hacemos esto, esto forma parte de una estrategia de acceso al diagnóstico que se está llevando a cabo en toda la provincia desde hace dos años y medio. Hay 180 centros de testeo fijos en la provincia, en todas las regiones sanitarias, y también hacemos testeos en espacio público, como se hacen también en otras municipalidades que están trabajando con provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún prerequisito para realizarse estos test o cualquiera que está de paso puede realizarlo? Ninguno, ningún requisito, el que está de paso lo puede hacer. Es gratuito, es confidencial, no lleva nombre y apellido en ningún lado, un código solamente, y es gratuito, o sea que no lleva ningún requisito. En los centros de testeo, que te comentaba, estos 180 centros de testeo tampoco, no se necesita orden médica, van las personas y se lo hacen. Incluso muchos de ellos funcionan en horarios diferentes a los que funcionan normalmente en los lugares de salud. Con la idea de poder llevar el test a la gente. Hoy vemos también que hay gente de la Cruz Roja, gente de la municipalidad, están brindando el apoyo a este programa. Sí, en realidad estamos trabajando en forma articulada con la municipalidad de La Plata. Siempre que hacemos los testeos acá en La Plata trabajamos con ellos, y en otras municipalidades, trabajamos con las municipalidades locales y con la Cruz Roja. Esta es la idea de tratar de siempre tener, aunar más esfuerzos y trabajar articuladamente para poder llegar a cubrir la mayor cantidad posible de personas que puedan hacerse el testeo. ¿Cómo viene siendo la respuesta a la gente? Vemos que hay bastantes personas. Buena, porque empezamos hace una hora, una hora y pico y ya llevamos 32 personas. En otros testeos llegamos a 200, 180, 200 personas. Esto es muy importante, digamos, esto, aparte de esta estrategia que tenemos de acceso al diagnóstico de VIH, también se está comenzando una estrategia de diagnóstico de sífilis, en primer nivel de atención para las embarazadas con la idea de disminuir la sífilis materna y congénita en la provincia de Buenos Aires.